Y le toca al padre José de Jesús Aguilar aclararnos muchas de las dudas que existen alrededor de la religión católica. Y en esta ocasión nos toca hacer hincapié a cómo se tramita un divorcio o una disolución de matrimonio. Ustedes saben, yo no tenía ni idea. Vamos con él. ¿Qué tal, amigas, amigos? De Sal el Sol, muy buenos días. Y yo ya estoy listo para responder a sus preguntas, pero hoy hay una pregunta que necesita un poco más de tiempo y me voy a centrar en esta. Stephanie Galvis nos pregunta, ¿cómo se tramita un divorcio o disolución religiosa? La palabra correcta es nulidad matrimonial. Para la iglesia no existe divorcio, para la iglesia no existe tampoco una disolución. Y para que me entiendan les voy a decir lo siguiente. Cuando asistimos a una celebración matrimonial, vemos que el sacerdote da la bendición a aquella pareja. ¿Pero realmente aquella pareja cumplió con todos los requisitos que se nos pide? ¿Realmente el novio dijo la verdad? ¿No se están casando obligados por alguna circunstancia? ¿Ambos están sanos física y psicológicamente? ¿Ninguno de los dos tiene otra pareja por allí escondida? Por esta razón la iglesia dice, si nosotros vemos que aparentemente un matrimonio se realizó, se cumplió con el sacramento, pero nos enteramos de que alguna de estas cosas no se cumplió, por ejemplo, la libertad de la persona, la conciencia de la persona, la salud psicológica, la libertad en cuanto a otras relaciones matrimoniales, o bien el rito en el que se realizó este sacramento no fue el correcto, en ese caso se puede hablar de nulidad matrimonial. ¿Dónde se realiza? En la ciudad donde se realizó el matrimonio, concretamente en las oficinas del arzobispado. ¿Qué se tiene que hacer? Presentar el caso, si hay necesidad de presentar pruebas, también se presentan las pruebas. Por esta razón hay ocasiones en que la nulidad se puede declarar más pronto y en otras ocasiones se necesita hacer un juicio de procedencia. Te pongo un ejemplo. Si se demuestra que el sacerdote que casó a la pareja ni era sacerdote o que se casaron en un lugar que no estaba permitido, o bien que la persona no correspondía a la identidad que había demostrado, la nulidad se declara casi inmediatamente. Pero, por ejemplo, si una pareja denuncia que su pareja es homosexual, habría que comprobar esta situación, presentar algunas pruebas para que esto se pueda llevar a cabo. Lo importante es que la iglesia está abierta para tratar cada caso, declarar nulo aquello que pareció ante la vista de todos un matrimonio, pero en el fondo estaba escondiendo cosas turbias. Nos veremos la próxima vez aquí en Sale el Sol. ¡Gracias!